¿Termina un entrenamiento muy cerquita del debut frente a San José? Ya poniendo los últimos retoques para el equipo, para el partido que se viene, el viernes, un partido difícil. ¿Hablaste ya con Figueroa? ¿Le pasaste todos los datos del equipo de San José? Sí, sí, le he dado algún que otro dato de cómo le gusta jugar a ellos, como vos decís, los conozco bien porque el año pasado he jugado con ellos, así que sí, sí, ya les doy una referencia del equipo. No he tenido charlas con ellos más que un suerte en el torneo y nada. ¿Sabés que con tu ingreso a BH el equipo va a pelear el torneo, o por lo menos esa es la idea, armar un equipo intenso, me decía Figueroa? ¿Se puede dar en este primer partido? Sí, yo creo que sí, como ya te digo, yo bien los conozco a ellos y bien los conozco a los chicos por haber jugado en contra, así que sí, sí, un equipo intenso, ya eran, sin duda. Así que ahora espero que con mi presencia también se pueda agregar un poco más de intensidad, porque ya también que me gusta jugar intenso. ¿Conocías a BH en lo deportivo y ahora siendo parte del grupo, conoces en lo grupal y en lo individual? ¿Qué encontraste de BH? Qué buena pregunta. Lo que encontré, nada, me sorprendí, sinceramente me sorprendí. Si bien me dijeron que me iban a tratar muy bien, que iba a estar muy bien, estoy mejor de lo que pensaba, así que nada, es positivo, es positivo lo que encontré. Vemos que tenías en el cierre de la práctica un saludo especial, ¿por algún motivo? No, no sé si especial, Rebeche, ahí que medio pesado y me quería pegar por mi cumpleaños, pero no pudo, no pudo, no puede. Sí, hoy es mi cumpleaños, así que por eso. Felicitaciones, que disfrutes el día y seguramente va a tener otra oportunidad, supongo Rebeche y Fernández, que habrás entrado también bien con ellos. Por suerte me toca comer con ellos y convivir con ellos, así que nada, algo para mi cumpleaños me van a tener que regalar. Tortonessi era el cocinero del grupo anterior, ¿te tocó ese lugar o no? Sí, escuché la nota del Leo más allá de que lo conozco y yo, mirá, no me doy maño para nada, así que me van a tener que hacer algo a la fuerza.